Cuéntame de Economía La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo Cuéntame de Economía Tener una casa o departamento en Ciudad de México parece un sueño casi imposible de alcanzar pero hoy en Cuéntame de Economía tenemos una buena noticia si se puede tener un inmueble en la Ciudad de México y hoy vamos a hablar de dónde, cómo, cuándo y dónde podemos conseguir esto Estoy con Diana Zavala, que es la editora de obras en Expansión y mi compañero José Ávila, reportero de Economía, ¿cómo están? Gracias Luz, gracias por la invitación Hola, hola, ¿todo bien Luz? También y amigos, ya saben, en los próximos minutos les vamos a dar toda la información sobre las zonas accesibles y seguras para adquirir una vivienda propia aquí en la Ciudad de México pero no podemos continuar si no se suscriben al canal en el que sea en el que ustedes nos escuchen, ya sea de audio o de video y sigan nuestros episodios cada semana, ya saben Pues perfecto, Luz, Pepe, ¿qué les parece si empezamos con un poco de contexto para entender por qué estas son realmente buenas noticias? ¿Contexto es buena noticia o mala noticia? Primero son las malas noticias para que las buenas noticias les sepan mejor Ok, me gusta Bueno, como ustedes saben, como muchos hemos experimentado y hemos visto el precio de la vivienda en todo el país y sobre todo en la Ciudad de México ha aumentado de manera exagerada durante los últimos años y esto es lo que ha hecho que parezca imposible que podamos comprar una vivienda Les voy a dar un poco de cifras en alcaldías bastante conocidas demandadas populares en la Ciudad de México que son Benito Juárez y Cuauhtémoc En la Benito Juárez, en donde están colonias famosas como la del Valle, Narvarte y Nápoles El precio por metro cuadrado en la actualidad es de $37,097 pesos Hagan sus cuentas si quieren un departamento de 60, 70, 100 metros cuadrados en cuánto les va a salir Mientras que la Cuauhtémoc, en donde están la Roma, la Condesa y demás están en $34,904 pesos Estos precios, incluso cuando las alcaldías no son las más seguras de la Ciudad de México que es un elemento que siempre nos preocupa cuando estamos buscando un inmueble En la Benito Juárez, la tasa delictiva es de 364 incidentes por cada 10,000 habitantes y en la Cuauhtémoc son 570 incidentes por cada 10,000 habitantes Ok, es una cifra bastante elevada Oye Diana, pero a ver, nosotros prometimos al inicio de este episodio y yo y todos los que estamos aquí queremos saber ¿Dónde sí podemos comprar? ¿Por qué sí podemos comprar un inmueble? Por eso, mira, a ver, primero como dijo Diana la información no tan buena, no tan bonita y ahora viene la información más agradable y aquí pues el director general de propiedades.com, Juan David Vargas él sugiere que volteemos a ver a otro tipo de alcaldías a otras demarcaciones, no necesariamente pues las que están más céntricas por ejemplo, él habla de Iztapalapa Sí, yo sé que muchos van a decir, ¿a Iztapalapa? ¿Es neta? Pero sí, o sea, tiene algunas colonias donde las tasas delictivas no son tan altas y también están muy bien comunicadas y bien conectadas así que Iztapalapa, una opción Seguramente la cara de Iztapalapa o la percepción que tienen de Iztapalapa va a cambiar cuando les diga el precio comparado con los que ya les adelanté la Benito Juárez y la Cuauhtémoc y es que ahorita, este 2024, el precio promedio por metro cuadrado es de 18.307 pesos mucho menor a los que les comentaba anteriormente Casi la mitad Exacto Mientras que la tasa delictiva es de 234 incidentes por cada 10.000 habitantes que también es menor y tiene otra ventaja esta alcaldía porque tiene precios bajos todavía tiene una menor tasa delictiva pero también se encuentra pues ahí más o menos céntrica conectada a centros de trabajo hay una zona que es muy cercana a la Benito Juárez ya hay líneas del metro otros sistemas de transporte que llegan hasta allá entonces Aparte también ha limitado muchos sistemas de parques infraestructura, servicios infraestructura que también ha ayudado bastante a mejorar un poquito a lo mejor esta percepción que tenemos de una alcaldía como es Iztapalapa Sí, exactamente Pues sí, otra opción por si dicen Iztapalapa, no Ok También está la alcaldía Gustavo Amadero que podemos mirar podemos echar un ojito Ahí por ejemplo el precio promedio anda cercano al de Iztapalapa 18.986 pesos por metro cuadrado y la incidencia delictiva también es relativamente baja 268 incidentes por cada 10.000 habitantes y además, bueno, aquí en la GAM también como se le conoce por acá en Chilangolandia pues es que está cerca de la alcaldía Cuauhtémoc y también tiene, es de fácil acceso a los centros de trabajo Solamente déjame dar un paso atrás Pepe, Diana porque a mí se me ha olvidado decirles las colonias de Iztapalapa porque no es nada más ¡Ay, vayan a Iztapalapa y busquen! No Les voy a decir cuáles son las colonias donde sí pueden comprar vivienda y estos son Colón, Lomas de Zaragoza Valle de San Lorenzo y La Polvorilla También hay otras colonias como Jalpa y San Miguel Teotongo como opciones atractivas para comprar vivienda Y qué bueno que regresas al tema de Iztapalapa, Luz porque aunque estas alcaldías tienen precios más bajos que las otras famosas que ya habíamos mencionado no están exentas del encarecimiento de vivienda y volvemos a este tema que no queríamos escuchar pero que pues ni modo ahí está y es que la alcaldía ha visto un aumento en los precios debido a la creciente demanda por todos estos temas que has comentado de más infraestructura servicios, visibilidad museos, parques ha aumentado según la Sociedad Hipotecaria Federal Iztapalapa es la segunda alcaldía con mayor encarecimiento en el último año solo detrás de Cuauhtémoc que bueno ya sabemos todo el fenómeno que se está dando en la condesa de Hipódromo Roma y ojo porque este fenómeno también se observa en alcaldías como son Iztapalapa que junto con Iztapalapa están como dices atrayendo a más personas sobre todo que vienen de Benito Juárez y de Miguel Hidalgo que ya sabemos que esas zonas están o sea si se están encareciendo como dices Cuauhtémoc que estas dicen quítate que ahí te voy pues aquí voy a profundizar un poco en el tema Luz porque la demanda en estas alcaldías es creciente sin embargo todavía se encuentran en como en el punto más bajo del precio el que van a llegar a tener porque las personas que se están mudando de la Benito Juárez Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc a Iztapalapa Gustavo Amadero Iztacalco son las que están siendo desplazadas pero pues entonces tienen un poder adquisitivo tal vez un poco más elevado que en los locales en Iztapalapa y en estas alcaldías que mencionamos entonces también va a haber seguramente más desarrollos como comentaste que sucedió en Iztapalapa y eso va a tener en consecuencia aumento de precio que bueno también siguiendo el fenómeno de la inflación y de el encarecimiento de vivienda que hemos visto en los últimos años y que se está dando de manera desigual no discrimina el aumento de precios en general la demanda de viviendas va a seguir creciendo cada año y entonces bueno o sea el mejor precio es hoy y aquí ojo porque además de actuar rápido no por actuar rápido vamos a dejar de comparar de investigar precios de investigar otro tipo de características no sé por ejemplo que esté cerca de una escuela que haya los servicios bien establecidos que no fallen ¿verdad? porque sobre todo con el home office claro esto se vuelve fundamental y a lo mejor como dices es cierto que ya no necesitas moverte tanto pero por favor que haya por lo menos fibra óptica y recordemos también que esto se mueve oferta-demanda a mayor oferta la demanda no al revés a mayor demanda la oferta que ya está se va a encarecer entonces actúen rápido pero bien informados oye Diana pero a ver cuéntanos qué otras opciones tenemos en la ciudad o sea solamente es Iztapalapa Iztacalco y ahí acabó nuestra oferta no hay otras alcaldías que también tienen precios bajos incluso más bajos que esto solo que tal vez tienen unos pequeños inconvenientes que no los hacen las zonas ideales porque aquí les estamos mencionando son las zonas que no solamente son económicas sino que son seguras y que están conectadas o están cerca de los centros de trabajo otra alternativa es Milpa Alta que tiene un precio promedio de 16.089 pesos por metro cuadrado ya bastante económico y reporta 145 incidentes por cada 10.000 habitantes también es una cifra bastante baja en comparada con las otras que hemos visto aunque el problema con esta alcaldía es que puede ser menos atractiva porque está muy lejos de los centros de trabajo principalmente también es una alcaldía súper grande o sea puedes irte así hasta el extremo de la Ciudad de México y te puedes hacer dos, tres horas hasta las zonas de Polanco Reforma Centro entonces es buena opción si no te tienes que trasladar a estas zonas de la ciudad porque es segura y económica pero si vas a la oficina a la escuela por el centro de la capital pues mejor está Estapalapa y Gustavo Madero ok entonces digamos que podríamos resumir en que digo con la recomendación que ya hablaba Pepe de los expertos en que hay que enfocarnos en colonias que están en el radar de todos sí pero también buscando el tema de seguridad porque pues si no todo lo que te ahorraste ahí te vas a volver a invertir y mejores oportunidades en términos como decías de precio o sea oportunidad precio y seguridad siempre muy importante y también algo importante ahorita que estamos tocando el tema de Milpalta la conectividad porque de pronto se hace más lejos porque no sé si alguien conoce aquí la Ciudad de México de repente después de la deportiva de Xochimilco hacia atrás es complicado moverse las vías no son tan amplias y no son tan tan veloces como en el resto de la Ciudad de México entonces si se tienen que trasladar a sus centros de trabajo y no sé trabajan por ejemplo en Santa Fe o en Polanco de Milpalta hacia allá no es opción definitivamente entonces hay que considerar varios puntos antes de decir me quedo en la opción A o me quedo en la opción B pero la buena noticia es que si existen lugares en donde todavía es posible comprar una casa a un departamento tal vez no es facilísimo que te saques el cambio de la bolsa y puedas adquirirla pero se hace un sueño más posible de realizar nada más hay que rascarla y ahí están las opciones que les dejamos hoy y como siempre la recomendación que siempre hacemos en Cuéntame de Economía comparen en términos de precios de opciones de crédito si ustedes ya tienen ahorrado de verdad hay muchos también asesores que te pueden ayudar si ustedes quieren incluso vender otra vivienda para comprar una nueva hay de verdad bastantes opciones ¿verdad Diana? claro que sí no olviden tampoco revisar estas notas en obras en expansión esta en particular que fue hecha con información de propiedades.com que tienen ahí a día actualizado los precios de la vivienda pues bueno ya vieron que imposible no es costará trabajo sí conseguir vivienda pero se puede lograr en la Ciudad de México y yo quiero invitarlos a que nos cuenten cómo ha sido su proceso tanto de renta como de compra de vivienda les ha costado mucho trabajo han tenido que buscar estas opciones han encontrado incluso casas en dólares cuéntenos sus experiencias ya saben en YouTube o en la cajita de Spotify ahí nos pueden dejar sus comentarios y Pepe ¿cuál es tu reflexión final de este episodio? pues que si hay esperanza simplemente hay que ver a otros lugares no tan comunes y seguramente vamos a encontrar algo que podamos comprar sin vender un riñón y bueno no olviden compartir este episodio con alguien que esté en busca de casa ya sea rentada o comprada y nos vemos en el siguiente episodio Cuéntame de Economía un podcast de expansión disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!